La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internos, por medio de sus departamentos zonales y subsonales en todo el país, realiza la investigación administrativa de las faltas graves y muy graves cometidas por servidores policiales. Hoy te contaremos cómo se desarrolla el procedimiento de un sumario administrativo. Primero, se verifica si la denuncia o información cumple todos los requisitos determinados en el artículo 125 del COESCOP y si existe competencia de los departamentos de asuntos internos. En caso de no ser así, la misma es devuelta para que sea completada o para que inicialmente se evacúe la falta leve por parte de la autoridad institucional, con potestad sancionadora. Segundo, se identifica si la presunta falta disciplinaria es grave o muy grave. En ambos casos, se da inicio al sumario administrativo. Cuando el sumario administrativo es por falta muy grave, el jefe del Departamento de Asuntos Internos adopta la medida especial administrativa, que es la suspensión provisional e inmediata de funciones ordinarias al servidor policial sumariado. Esto se da a conocer a la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano, misma que registra y asigna funciones de apoyo administrativo. Mientras dura la medida especial, el servidor policial sumariado no tendrá cargo, función y mando policial. Tampoco podrá hacer uso de uniforme, armamento y bienes institucionales, teniendo derecho a su remuneración hasta por 90 días. Los sumarios empiezan con el auto inicial, mismo que el secretario ad hoc tiene la obligación de notificar dentro del término de tres días al servidor policial sumariado. Una vez entregada la notificación desde el día siguiente hábil, el servidor policial sumariado tendrá 10 días término, para contestar sobre los hechos que se le imputan, nombrar abogado defensor, fijar domicilio para recibir notificaciones y solicitar la práctica de medios de prueba que considere pertinentes. De no hacerlo, incurre en rebeldía, la cual termina cuando el servidor policial se presenta formalmente al sumario administrativo, pero únicamente podrá ejercer su defensa activa desde el punto en que se encuentra el procedimiento. Concluidos estos primeros 10 días, se apertura la fase de investigación por el término de 10 días más, tiempo durante el cual el servidor policial sumariado y o el sustanciador podrán solicitar la práctica de diligencias que estimen legalmente pertinentes. Finalizada la fase de investigación en el término de tres días, se notifica el servidor policial sumariado el día y la hora en el que se desarrollará la audiencia, la cual tendrá lugar al séptimo día hábil de la fecha de la providencia. En esta instancia, se solicita el anuncio de las pruebas que serán evacuadas por las partes en audiencia, las cuales deben presentarse hasta tres días antes del día y hora fijados. El jefe del Departamento de Asuntos Internos notifica al señor Inspector General de la Policía Nacional o a su delegado en territorio de la audiencia, quien confirmará su asistencia o determinará el nombre del servidor policial directivo que la presidirá. Las audiencias se desarrollan de manera oral, pública, excepto en los casos que la ley lo determine. Las partes que intervienen en una audiencia son el Inspector General de la Policía Nacional o su delegado como autoridad sancionadora, el jefe del Departamento de Asuntos Internos quien la dirige, el sustanciador quien presentará cargos y los sustentará, el secretario ad hoc, finalmente el servidor policial sumariado asistido por su abogado defensor. Durante la audiencia, se verifica la presencia de los sujetos intervinientes en la audiencia y debidamente solicitados por las partes. El señor Inspector General de la Policía Nacional o su delegado resuelve la validez del proceso e inicia la litigación. Concluida la audiencia, el Inspector General de la Policía Nacional o su delegado emitirá la resolución oral motivada de sanción o absolución. La resolución escrita deberá ser notificada al servidor policial sumariado en el término de hasta tres días de emitida la resolución oral en audiencia. El servidor policial sumariado podrá interponer el recurso de apelación de la resolución sancionadora al Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana y Orden Público, en el término de cinco días para quienes se encuentren en el país y diez días para quienes se encuentren en el exterior. El Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana y Orden Público podrá revocar o ratificar la sanción administrativa disciplinaria impuesta. Es importante que también conozcas que actualmente la Dirección Nacional de Asuntos Internos cuenta con el Departamento de Investigación de la Conducta Policial. Este realiza investigación proactiva de la infracción mediante la apertura de investigaciones previas, delegaciones fiscales y seguimientos ininterrumpidos de las infracciones en eventos flagrantes donde se encuentren involucrados servidores policiales en servicio activo, colaborando con la Administración de Justicia. Para ello, efectúa coordinaciones con el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, diferentes dependencias públicas y privadas, entre otras instituciones, investigando posibles casos de concusión, robo, extorsión, tráfico de influencias, asociación ilícita, delincuencia organizada, uso doloso de documento público, alteración de evidencia o medios de prueba. Tengamos presente siempre nuestro juramento institucional. Actuemos con ética profesional. Demostremos que somos policías de vocación. La sociedad ecuatoriana, la institución policial y nuestras familias nos lo agradecerán. Evita ser parte de una investigación administrativa y o judicial, ya que no existe nada como la tranquilidad y armonía que otorga el correcto accionar. Gracias.